A mí lo que me sorprende es que la Fiscalía General del Estado aún no haya actuado. Lo que me sorprende es que el Gobierno del Estado no se haya dirigido al Gobierno de Cataluña para dar explicaciones de lo que conoce, de lo que conoce, de lo que ha decidido, de lo que no decidió. Por lo tanto, me sorprende, porque al final el espionaje forma parte de la represión. Esquerra Republicana tiene muy clara su estrategia, que es la acumulación de fuerzas para que la negociación política derive en una solución democrática, que es referéndum de autodeterminación y la amnistía. Y esto lo vamos a mantener, pero es un momento de que se pueda reunir sin excusas y que pueda empezar a abordar en profundidad lo que hicimos en la primera reunión del 26 de febrero, que es las propuestas para la salida del conflicto político. La nuestra está clara por la parte catalana, que es amnistía y el referéndum de autodeterminación en el que nosotros vamos a defender el sí a la independencia de Cataluña.